Comenzamos como cada emisión a repasar la agenda global con los principales títulos de la misma y nos situamos específicamente en Ucrania ahora para hablar de los más recientes bombardeos rusos que atacaron y que tuvieron lugar en varias sedes de este país. La guerra continúa sin respiro en suelo ucraniano a pesar del poderío ruso. Los nativos resisten con toda su fuerza y ayuda de armamento internacional. Y estas imágenes permiten ver justamente la última explosión que allí se registró desde diferentes ángulos. Se las presentamos de gran calibre. Fue este estallido, los soldados ucranianos realizaron trabajos de combate las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aquí compartieron algunos videos de sus últimos logros en el campo de batalla. Esto corresponde a la destrucción de equipos y armas rusos. Permanentemente hay contraataques, contra respuestas a partir de cada uno de los movimientos, de cada uno de los ejércitos en esta guerra que ya cosecha más de dos años de vigencia y lamentablemente no da indicios de terminar. ¡Suscríbete al canal!